¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! Que lo que tengo que contarte te interesa. ¡Vamos! ¡Vamos! Te proponemos una iniciativa que puede cambiar las cosas. Porque conoces a personas que lo están pasando mal. Porque tu compromiso es mi ejemplo. No esperes a que otros lo solucionen por ti. Juntos podemos conseguirlo. ¡Participa en la carrera solidaria de Cruz Roja! ¡Únete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca pensaste recibir tanto por tan poco. Por tan poco. ¡Suscríbete al canal!